Estados Unidos, el abuso del consumo a las drogas por muchos años tuvo sus graves consecuencias pues un hombre de 50 años murió de una manera que aterrorizaría a cualquiera. Lea también, convertían cocaína en carbón vegetal y la enviaban a Siria un hombre de 50 años murió en el hospital de Abington, ubicado en Pensilvania. De acuerdo con New York Post, el hoy oxiso llegó a urgencias debido a que no paraba de vomitar sangre, tras lo cual después de haberlo hecho en repetidas ocasiones terminó por perder el conocimiento. Imagen ilustrativa, foto, pixaba y testigos en el hospital señalaron que el hombre había llegado, angustiado, letárgico y pálido. Iba acompañado de un amigo, quien dijo que llevaba años consumiendo cocaína, tomaba cinco veces al día, tenía hígado graso y problemas cardíacos. Los doctores se sorprendieron cuando lo revisaron, encontraron que la garganta del paciente estaba casi en su totalidad de color negro, le diagnosticaron necrosis esofágica aguda y señalaron que tenía partes podridas en la garganta. Lamentablemente el hombre tenía las horas contadas por lo que horas después perdió la vida. El caso fue dado a conocer por el British Medical Journal y según uno de los doctores que trató al hombre se cree que este es apenas el cuarto caso en el mundo de la enfermedad que está asociado al consumo de cocaína. En esta nota, Estados Unidos hombre muere abuso cocaína pudrió garganta Pensilvania.